Vivo aquí cerca de la ciudad de Rosario, en Pérez, para que vos te ubiques y un poco la gente es por la ruta 33, entre Rosario y Casilda. Casilda es la ciudad más importante, digamos, que viene después de Rosario por esta ruta. Bueno, y estuve cantando desde, digamos, en contacto con la música desde muy temprana edad. A los 3, 4 años más o menos, mis padres comenzaron a enviarme hacia lo que es una iniciación musical, donde, bueno, uno tiene sus primeros contactos con la música. Luego, con el correr del tiempo, a medida que fui creciendo, me dediqué varios años al piano, en donde hice hasta el quinto año de piano. Y después, en la adolescencia, ya me mudé, por así decirlo, para el lado de la guitarra y, bueno, empecé a hacer mis primeras armas. Y, bueno, a la hora de elegir un género musical me incliné por el folclore, porque en casa de mis padres siempre se escuchó folclore, ¿no es cierto?, en ese momento. En los tiempos de mi infancia estaban, por ejemplo, sonando los chalcaleros, los tucutucu, Mercedes Sosa, el chango nieto, ¿no? Entonces, bueno, uno fue educando el oído, de alguna manera, desde chico, con este género musical. Y, bueno, a la hora de hacer lo propio, ya venía uno con una especie de cultura formada y acá estamos, ¿no?, haciendo ahora lo de uno. Bueno, Pablo, y hoy estás ya difundiendo y seguramente presentando tu material Un Canto a la Vida. Exactamente, es mi segundo material. El primero se llama Entre Zambas y Chacareras, que, bueno, es una selección justamente de zambas y chacareras que ya tienen su recorrido, su historia, digamos, dentro del cancionero popular de folclore. Te puedo nombrar, por ejemplo, entre los temas que hay ahí, mi abuela bailó la zamba, zamba para olvidar, chacarera al cardenal, lágrimas de amor, que, como te dije al principio, son temas que ya tienen una historia, ¿no?, dentro de lo que es el cancionero en el folclore. Y Canto a la Vida, bueno, justamente una de las ideas fue ampliar la variedad de ritmos, ¿no? Nuestro folclore tiene mucha cantidad de ritmos para interpretar, para tocar, y, bueno, hemos incluido, por ejemplo, dos chamamés, dos guainos, una huella, un gato de dos giros. Zamba y chacarera, obviamente no pueden faltar, así que, bueno, por un lado el tema de los ritmos y, por otro lado, también apuntar o apostar a los que son los temas inéditos, como así se llaman, ¿no? Por ahí son temas que no se han grabado o han tenido poca difusión, entonces, bueno, uno trata de justamente tomar esos temas y hacerles un sello propio, ¿no? Entonces, bueno, justamente esas son las dos ideas con respecto al primer disco para esta segunda obra discográfica. Pablo, bueno, yo no sé cómo está Rosario en cuanto a la difusión, a festivales, uno siempre y lamentablemente conoce por ahí los más renombrados, ¿no? De Córdoba, también, bueno, lo que es Buenos Aires y demás, pero, bueno, ¿ustedes tienen la oportunidad de poder expresarse en festivales así en Rosario? Por aquí, por la zona, muchos festivales folclóricos así no hay, o sea, puntualmente en Rosario no hay ningún festival folclórico. Siempre lo que sí hay son peñas o mega peñas, lo que se llama, que, bueno, en este último año, en los últimos dos años, se ha activado bastante el tema de, justamente, el circuito peñero de aquí de Rosario. Sí, bueno, por ejemplo, hay festivales, por ejemplo, aquí a unos kilómetros, está la localidad de Peirano, que, bueno, hay un festival muy grande en verano. Si no, como bien decías vos, hay que ir para la provincia de Córdoba, en donde, bueno, ya en la zona de Marcos Juárez, de Belville, de Leones, empiezan a haber fiestas grandes, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la fiesta, en la localidad de Leones está la fiesta del trigo, ¿no? Y, bueno, ya todo en esa zona, para el lado, digamos, de Córdoba, ya hay mucha actividad para hacer folclore, ¿no? Si no, bueno, acá medio que estamos en el medio y también tenemos cerca la provincia de Buenos Aires, que también está, por ejemplo, el Festival de Varadero, o cruzando el río, a unos kilómetros también está Diamante, ¿no? Que, bueno, uno siempre apunta también a esos festivales que, como bien vos decías, son de cobertura nacional, ¿no es cierto?, tienen una amplia infusión y una amplia llegada con el público, porque justamente tienen mucho renombre, ¿no es cierto? Claro, Varadero, bueno, tuve la oportunidad de ir a los Pre-Varaderos, porque, bueno, me ha tocado entre esas oportunidades ya hace algunos años ser delegado de la provincia de Córdoba y acompañar a los músicos. ¿Has participado alguna vez en un Pre-Varadero, así, justamente en la ciudad de Varadero? No, lo que tuve oportunidad de estar este año fue en la feña oficial de Varadero, que, bueno, se hace en la plaza, que, digamos, es como en la plaza del pueblo, ¿no es cierto? Ahí hay un escenario montado, queda a tres o cuatro cuadras del Pre-Varadero, donde se hace justamente el festival mayor, digamos, de Varadero. Me tocó estar, creo que fue el del fin de semana, me tocó estar el sábado, fue ese festival desde cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, a mí me tocó estar el sábado y, bueno, una experiencia ya es un marco en donde va mucha gente, en donde, bueno, los colegas, los valores que van a participar son muy buenos. Me acuerdo ese día que la plaza estaba llena, así que, bueno, son experiencias lindas porque uno va, justamente, va adquiriendo y va llevando encima de uno estas cosas, estas experiencias que a uno le sirven para lo que viene, ¿no? Exactamente. Vos sabés que, como decía Varadero, una ciudad de ensueño, tuve la oportunidad de conocerla y realmente una muy buena gente, gente como uno, como pueblo grande, y la verdad que nos han atendido muy bien. Pablo, por último, así no te molesto más, y sabemos que estás seguramente trabajando. ¿Algún proyecto dentro del año como para acercarte a algún festival de Córdoba, aquellos conocidos? Bueno, como un proyecto, terminar este disco que, bueno, si bien ya hay algunos temas que ya están terminados, de hecho, ya hay varios subidos a las plataformas de YouTube, en este caso, es justamente terminar este disco, hacer una presentación aquí en Rosario, que va a ser el 12 de octubre en el Teatro Apur, es un teatro de aquí, de la ciudad de Rosario, después sí, una vez que esté el disco, hacer por ahí una difusión un poco más fuerte, más fuerte, digamos, dentro del alcance que tiene uno, y bueno, con respecto a los festivales, la idea es participar justamente de los certámenes preselectivos, por llamarlos así, que son, bueno, las instancias de los valores que se quieren acercar a los festivales, en este caso, voy a hacer pre-Cosquín, pre-Varadero y pre-Diamante, que, bueno, como te decía hace un ratito, son festivales que son muy grandes, y bueno, estamos más o menos en el medio de los tres, inclusive por ahí, si bien Cosquín es la ciudad que más lejos me queda, las sedes que dispone la comisión, una de las sedes me queda aquí muy cerca, que es la sede de Roldán, así que vamos a estar participando ahí, y bueno, vamos a definir todavía en qué sede nos presentaremos para el pre-Varadero y el pre-Diamante, que bueno, todavía hay algunas cosas que no están definidas, pero en cuanto al acercamiento a los festivales, por lo menos estos grandes, esa es la idea, y después, bueno, ir tocando puertas, ¿no? Esto por ahí de manejarse de manera independiente, es un poco así, ir de puerta en puerta, y a la hora que se van abriendo, justamente, bienvenido sea. El día muere en la noche, la noche muere en el día, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el invierno en la primavera, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida, la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad, porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás. La dicha muere en la tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, Pero mi amor por ti no morirá, jamás, jamás. Lo malo muere en lo bueno, la flor, su amor muere, Pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Porque tú eres en mi vida, la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad, Porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás, Pero mi amor por ti no morirá jamás, jamás.